queridos diocesanos este segundo domingo de pascua se llama el domingo de la divina misericordia así lo instituyó san juan pablo segundo en efecto damos gracias a dios porque eterna es su misericordia dios es amor un amor fiel compasivo misericordioso entrañable como una madre que nunca abandona al hombre ni a la mujer que sufre y se compadece está siempre dispuesto al perdón y a la reconciliación y jesús es el rostro del dios misericordioso es la misericordia de dios encarnada y el misterio pascual es la manifestación suprema de ese amor misericordioso de dios para todos el saludo de jesús es paz a vosotros y a la vez les envía el espíritu santo para que perdonen los pecados a quienes los perdonéis les serán perdonados y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos y de jesús así llega la misericordia de dios que brota del corazón de cristo en la cruz santa faustina kowalska veía brotar como dos haces de luz desde el corazón de cristo que era como la expansión de la misericordia de dios a toda la humanidad este es el gran mensaje de la pascua que es el corazón de cristo que se abre para dar la misericordia a toda la humanidad abiertos a la resurrección del señor a la nueva vida a su paz acogiendo la misericordia de dios nos convierte en mensajeros de la misericordia y constructores de la paz para que se superen los odios las tensiones las crispaciones para que aparezca y brote la paz entre los pueblos sólo abiertos al perdón de dios seremos capaces de ser constructores de la paz y también testigos de la reconciliación entre los pueblos este es el mensaje en este domingo de la misericordia divina dejémonos por la pascua hacernos misericordiosos como el padre viviendo la misericordia y el perdón hasta la próxima semana si dios quiere y